Hola, hola muchachas, buenos días, ¿cómo están todas ustedes? Espero que todas se encuentren súper bien. Ay, yo aquí muchacha sentada cogiendo fresco. Ay sí, porque miren, ¿para qué decirle? Para qué decirle. Espero que todas se encuentren súper bien, que la gracia y la bendición de Dios la acompañen todos los días. Miren muchachas, por aquí yo estoy ya mi hermana vino hoy martes y se fue. Y duramos un ratito ahí. Hicimos unas cuantas diligencias por aquí y yo me puse a cocinar. Tengo la comida bastante adelantada. Miren, hace tiempo que yo estaba loca, loca, loca por hacer un locrio de arenque y Juan me trajo un paquete. Yo no sé si fue del central o del nacional. Yo lo que sí sé muchacha es que eso trajo arenque ay Dios mío. Pues bien, fue que me entró una llamada. Le decía ya a ustedes que es el paquete de arenque. Trajo mucho, mucho arenque. Y yo cogí suficiente porque me gusta hacer los locrios con mucho, mucho arenque. Y cogí suficiente y dejé un poco para otro día hacerlo con yuca o con guineito y huevo. Ay, eso sabe riquísimo. A la que le gusta. Porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta el arenque o le hace daño. Pero a mí me encanta el arenque. Entonces a mí me gusta hacerlo así. O locrio o guisadito con huevo y yuca o guineito. Pues bien, y en eso estoy. También hice un poquito de habichuela. Compré guineo en el colmado que no tenía y una Coca-Cola para refrescarnos cuando estemos comiendo. Ay, sí, muchachos. Porque esto está viento en popa. Esta temperaturita, ¿verdad? Entonces, le quería contar. Miren, hace unos días, hace como ocho días, yo estuve pidiendo por una página un librero. Porque eso es un librero. ¿Y qué pasa? Que ese librero en la foto se veía súper grande. Ustedes saben que se veía así en las fotos. Porque en realidad ese no era el que yo quería. El que yo quería está en la capital. Pero yo, perdón, yo le pedí opinión a Mika sobre esa página. Investigamos, investigamos. Y como que, puedo decir que sí, que esa tienda esté. Pero no nos brindó la confianza como para pedirlo. Que nos lo enviaran. Porque miren, el espejo, ese espejo, miren, ese espejo redondo que está ahí. Miren, ese espejo. Ese, ¿verdad? Déjame ver. Ahí, miren ese. Yo lo pedí en Lady Decor en la capital. Y fueron y me lo llevaron. Ok. Esa gente sí, yo confío. Pero esta otra, que le dejé la foto por aquí de lo que yo quería, no me brindaron confianza, muchachos. La verdad que no. Entonces, con otra vecina mía por aquí, después de mí que yo investigamos, decidimos que no. Me dijo, no, mana, no haga eso. Yo cuánto, no lo pida. Que como que no nos brindó confianza. Bueno. Entonces, lo que hicimos fue, una vecina mía y yo por aquí, que investigamos a ver si había otro sitio. Y ella me dijo, déjame ver, porque yo creo, yo creo que vi aquí algo. Y se puso a investigar y me mandó la página. Y sí. Tenían otro, diferente. Este es largo. Ustedes lo van a ver en un ratito. Este es largo, pero se veía ancho, muchacha, en la foto. Y yo dije, bueno, pues voy a pedir ese por el precio. Estaba súper bien. Entonces, cogí y lo pido. Ellos quedan en la herradura aquí en Santiago, en Barrio Nuevo, la herradura. Y vinieron, me lo trajeron aquí mismo a la casa. Y yo lo que hice fue que paguen inmediatamente aquí, cuando ellos me lo trajeron. ¿Qué pasa? Que en la noche nos pusimos, Juan y yo, como eso de las 7 de la noche, muchachas, a armarlo. Porque viene desarmado en su caja. Y qué trabajo, qué lucha tan grande cogimos Juan y yo para armar eso. Tanto fue que tuvimos que pedirle ayuda a nuestro vecino de arriba. Y empezamos a las 7 de la noche y terminamos a las 10 y 46. Él es bonito. Yo no le voy a decir que no, pero es muy pequeño. Y para lo que yo lo quería, me dio, pude guardar algunas losas en la parte de abajo, pero no todas las que yo tenía en una caja. Tengo todavía losas que colocar en una caja. Y lo que hice fue que puse la que me escupo ahí. Y lo decoré bien bonito. Eso sí, que yo lo decoré bonito. En la pared que lo puse se ve bien. No está en la pared que yo quería. Porque el que yo quería, el grande, que le voy a dejar la foto otra vez por aquí. Lo quería poner en una pared que yo quiero empapelar. Que lo quiero hacer hoy, en la noche, cuando esté fresca la noche. Me quiero poner a eso, empapelar esa pared. Porque es pequeña y el empapelar eso no tiene ciencia. Eso se hace de una vez. ¿Qué pasa? Que ahí era que yo lo quería. Pero nada. Me surgió otra idea para esa pared que voy a empapelar. Que va a ser muy bonita. La idea que tengo para ahí. Y compré un papel que parece ladrillo. Así como un ladrillo grisoso. Y ustedes saben que mi estilo Frank House. Que ya lo estoy completando poco a poco. Gracias a Dios. Me va muy bien. Me va muy bien ahí. Esa pared también yo la quiero empapelar. Porque ella como que se humedece un poco en la parte de abajo. Ustedes dirán, ah, pero el papel se te va a dañar. Pero ok, ya la dejo un tiempo. Por ejemplo, así cuando se quita, el rollo trae mucho también. Uf, mucho. Yo creo que me dará con papelada dos veces. Un ejemplo, que se me dañe ese, lo quito. Y empapelo de nuevo. Y ya cuando no tenga más, no quiero empapelarla más. Por lo que tengo que hacer es pintarle y punto. Quitar bien el papel con una piedra. Que hay de lijar las paredes. Lo quito bien y pinto mi pared. Y ya. Y así es lo que voy a estar haciendo. Entonces, el estante, me dieron una idea. Que si yo compraba otro. Eso me lo dijo una de ustedes, Denia. Me lo dijo. Que comprara otro y lo uniera. Pero miren. Ay, Dios mío. Solamente por yo no pasar el trabajo. ¿Qué pasé? Armando eso, yo creo que yo no. Jesús. Yo no compro otro. Yo lo que voy a hacer es que me voy a quedar con ese hasta que yo consiga exactamente lo que yo quiero. O si no, me costará mandar a hacer ese mueble que yo quiero, que yo sueño con ese mueble. Me costará mandarlo a hacer más adelante, ¿verdad? Que sí, por supuesto, claro. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Me voy a quedar con ese. Mientras se ve bonito. Yo lo decoré bonito. En la pared que lo puse es pequeña. Lo decoré al lado. Le puse uno cuadrito. Ya ustedes van a ver. Ya ustedes van a ver. Yo se lo voy a enseñar en un momentito. Entonces, lo que voy a hacer ahora, muchacha, que me voy a ver. Voy a servir el arroz. Voy a comer. Voy a decir que que coma. Y les voy a mostrar cómo quedó la comida. Lo rica que está. Después que yo coma. Por supuesto. Para decirle si me quedó bueno o me quedó mal. La verdad que sí. Porque no lo voy a decir. No lo voy a decir primero. Ay, qué rica está sin haber comido, ¿no? Después que yo coma, le muestro. Y le digo cómo me quedó. Pues me voy para allá, muchachas. Entonces, para comer y mostrarle el estante. Y también le voy a mostrar ahorita cuando yo esté empapelando la pared. Le voy a enseñar el papel. Y ya miren. Ya yo pinté los candelabros. Mírenlo ahí. Miren qué lindo se mira. El otro. Yo no sé. Pero que yo noto. Como estaban de negro. Que se ven todavía como un poquito oscuros. Mírenlo ahí. Dame ampliarle esto aquí. Miren, que tengo la cámara del lado adelante. No sé qué iría ampliar ahora. Pero mírenlo ahí, miren. Ahí. Se ve todavía como un poquito de negro. Mañana yo le voy a dar. Le daría yo otra mano mañana. Ahora no. Hoy no. Yo le di bastante. Le eché bastante spray del que le mostré que compré. Pero nada me gustó porque es un blanco que no es mate. Es un blanco brilloso. Y yo voy a cambiar los foros de los cojines ahorita. Porque todavía tengo esto, lo de palmita. Que me encanta, muchacha. La verdad que eso es bello, bello, bello. Miren. Eso tiene como una piedrería aquí. Miren qué lindo. Pero yo lo voy a estar cambiando. Por lo que compré, que le mostré en el video anterior. Y con otro que tengo también ahí hace días guardado. Es como yo le digo. Miren, muchachas. Yo tengo tiempo. Tiempo que... Ya yo no pongo cortinas de colores. Yo ahora, de ahora en adelante, voy a estar decorando con colores bien neutros. Pero sí voy a dar un toque de color con cojines, con accesorios, con elementos. Porque miren, yo todas mis flores de colores, muchachas. Yo las vendí todas. 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 Yo me quedé solamente con unas rosas rosadas. Que tienen un rosado como tan sutil, tan bonito. Y con unas rosas color café. Yo lo que hice fue que de ahora en adelante, yo voy a comprar todas mis flores blancas, verde. Y voy a estar decorando de blanco, crema, color café. Y el color, el color, lo van a dar los cojines. Y algunos accesorios que ponga ya sea en la mesa, un velón, un florero, una jarra. Con algo así. Yo voy a estar dando toques de color. Con una manta que ponga. Con cosas así. Pero ya no cortinas de colores. Ya hace tiempo, hace tiempo que no pongo cortinas de colores. Y yo quería cortinas blancas. Como ustedes vieron, mírenla ahí, que la conseguí, que se la mostré en el otro video. Pues tengo mis cortinas blancas, tengo cortinas crema. Ahora voy a comprar que sean como color café. Puede ser que un día la ponga también grisecita. Pero un grisecito así bien sutil. Pero no ni que rosada, ni azul, verde, no. Yo todas esas cortinas que yo tenía de colores, todas las vendí. Dejé solo un juego azul marino para mi cuarto. Un juego en rojo. Y creo que dos amarillas y dos verde limón. Pero son para mi cuarto. Porque yo tengo un juego de colcha blanca y le puedo ir variando las cortinas. Pero para aquí, para la sala, el comedor, no. No, no quiero colores así. Ya, quiero, porque la casa, miren muchacha. Desde que yo la tengo así de blanco, con crema, con dorado, con verde. Se ve amplia, fresca, orgánica, sutil. Se ve agradable, se refleja como paz, tranquilidad. Se ve en armonía. Me encanta, me encanta. Y con los colores de madera, con las piezas de madera. Y, mire, el negro, me encanta ese color. A mí el negro para las decoraciones. El crema, el café, la avena, el blanco, el verde. Precioso. En esa gama, en esa gama de colores, me quiero mantener por un tiempo. Con esos colores así sutiles, cálidos, que se vean orgánicos, en armonía. Con esos colores así. Bueno, pues ya ustedes saben. Me voy, voy para aquí, para ver, para voltear mi arroz, servir la comida y saborearla. Buen provecho. Miren muchachas, ya comimos. Eso me quedó divino. Esa ya es la comida de Juan. Ahí está la de Juan. Aquí están las habichuelas. Y miren muchachas, yo estuve preparando este picante. Ay, pero eso sabe divino. Estos son unos ajícitos. Ya ustedes saben. Sabroso. No, ¿cómo que le llaman? De esos ajícitos mexicanos que pican mucho. Le puse ajo, zanahoria. Después que ese se me acabe. Yo les voy a enseñar a preparar eso a ustedes. Para que ustedes vean. Los ricos, a los que son amantes y los que son amantes del picante. Van a saborear y a siempre tener ese picante en su casa. Eso está ahí reposando en aceite de oliva. Ya ustedes saben. Pues eso fue lo que comimos. Ya yo fregué. Ya yo organicé todo. Entonces les voy mostrando. Voy a prender esta luz. Para que ustedes vean. De lo que les estaba yo hablando ahorita a ustedes. Miren. Eso es el librero. Lo que yo hace tiempo quería. Pero yo pensaba que era más ancho. En la foto les digo que se veía súper ancho. Eso ahí. Déjame rodar esto aquí. Se veía súper ancho. Eso ahí. Yo de este lado puse. Perdón. Miren. Yo. Yo de este lado. Puse esta matita. Miren que linda. La estoy adaptando aquí a la casa. Y decoré eso. De esta manera. Mira miren el televisor lo puse ahí. Y lo estuve decorando esto así. Le voy a mostrar. Así lo puse. Y ahí. Entonces aquí debajo. En esta gaveta. Yo puse los cubiertos. Que tengo ahí. Para cuando llegue visita. Y aquí debajo. Solo me escupo eso. Miren. Eso. Y nada. Pero. Lo voy a dejar así. Mientras tanto. De este lado yo puse eso. Con mi angelito ahí. Mirando para la entrada. Y de ese otro lado puse ese cuadrito. Y de este otro lado puse este. Y de lejos. Se miraría. De esta manera. Miren. Ahí. Ese es el tamaño. Si. Si se juntaran dos. Se vieran súper bien. Pero ya yo le expliqué. Que eso es. Un problema. Armar eso. Ya yo lo que voy a hacer es. Que con ese me quedo. Hasta que yo consiga. Realmente. El mueble que yo quiero. Para hacer mis decoraciones. Este es el papel. Muchachas. Miren. Que lindo. A mí me encantó. Porque se ve. Como si tuviera. Cemento. Por ahí. Miren. Y que este es el ladrillo. Me gustó mucho. Y me gustó. Por la tonalidad de gris. Porque había uno. Que era como rojizo. Y yo dije. No. Este se ve más bonito. Más bonito. Más cálido. Más sutil. Se ve más. Me gustó más. En pocas palabras. Este me gustó más. Y yo sé. Que se va a mirar bien. Pero bien bonito. En esa pared. Porque es solo esa pared. Que la voy a estar empapelando. Muchachas. Miren. Por este lado. Ya son casi las 5 de la tarde. Ay Dios mío. A mí se me ha ido así. Después que yo le terminé de grabar. Que comimos. Y que yo le dije. Que me iba a poner el papel. Que vaya. Yo no hice nada. Puede ser que lo haga ya ahorita. Vamos a ver. Pero yo sí le prometo. Que para el próximo video. Ustedes van a ver ese papel. Puesto ahí. Claro que sí. Bueno. Yo paso a despedirme de todas ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo. Por acompañarme. Por ver los videos. No te olvides de suscribirte. De dejarme tu like. Activa la campanita de notificaciones. Para que siempre YouTube te recuerde cuando yo subo un video nuevo al canal. Nos vemos muy pero muy pronto en un próximo video. Será el viernes que nos estaremos viendo por aquí. Por este lado. Cuídense mucho y mil bendiciones. Yanis. Saludos. Because of the pouvoir of time. A like. And Illitud. Bye bye. Bye. Bye bye. ¡Gracias!